El pasado de Crono 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 El dios de la oscuridad ¿Será posible que Crono Cumpla con su objetivo? ¿Qué le deparará al futuro El universo de Among Us? Lo veremos muy pronto En el siguiente capítulo De No Jueves Among Us Recuerda suscribirte Para estar al tanto Y dejar tu like Adiós